¡Sale! 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 ¡Vamos Rojo! ¡Sale! ¡Vamos. ¡Sale! ¡Corre! ¡Pobre Escríb! ¡Buena Chuy! ¡Babe! 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 ¡Rápido! 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 ¡Aquí en el lado! ¡Babe! ¡Trasa! ¡Sí�te! 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 Barreá, profe. Barreá, profe. Ya no había. Ya no se leí. Uno, dos. Este es el mismo. Seguro. Barreá, profe. Barreá. Está muy cerca. Está muy cerca. Jala de izquierda. Jala de izquierda. Jala de izquierda. Jala de izquierda. Jala, jala, jala. ¿Qué pasa? Jala, jala. ¿Qué? ¡Suscríbete al canal!